¿Cuál es el primer instante que una persona se siente un lombro en su pecho? Porque hay gente que tiene miedo de que esta procedura cuando se va a ir a casa. ¿Cuál es el primer instante cuando se toma y que sigue atrás? Bueno, el primer instante está bien en el tiempo. Si se hace algo, bien en el tiempo, no va a la doctora de casa. La notación ahora es algo maligno, porque es algo maligno también. Entonces, se hace un quiste, se hace una fibra adenoma, porque va a haber un cambio en el pecho que no está de origen canceroso. Pero hay un cambio en el que sí, no está bien. Y la notación de gente se hace que se haga un poco de miedo. Entonces, ya, a nosotros tenemos un poco más experiencia de nosotros para asistir, para hacer un examen físico, para hacer el pecho. Y para que a gente se haga un pecho más grande y corpulento, también nos propone una banda. Entonces, no solamente el drumimiento supine para el pecho, sino que hay que hacer otro, pero hay que tener una banda en el lateral también. Entonces, eso nos puede asistir en eso. Además, vamos a ver que nuestra pregunta es para mí, donde con el mambojrame, que ahora lo voy a ver así, si hay algo que no está bien. Entonces, nuestra doctora de casa, está en la primera estación, donde hay que hacer un diagnóstico, si es necesario. Entonces, la gente no viaja más, después de la menstruación, de otros ciclos, de otra siguiente menstruación, el tiempo que está más mejor que el pecho, está menos compacto, menos la hormonación hormonal influenciada en el momento. Y nos pudo hacer un seguimiento también. Pero es promesa también. Sí, es promesa. Bueno, ¿ahí el video interesante? Aquí no hay un paro opción más, para un poco oak.